El Ministerio del Ambiente, entre otras instituciones del Estado, fue galardonado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública con el reconocimiento del primer nivel de madurez institucional denominado comprometido. El criterio de evaluación aplicado corresponde al nivel de cumplimiento de la normativa del modelo R, un conjunto de procesos y actividades que buscan consolidar e innovar a las instituciones públicas, optimizando su gestión y recursos para mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía y el derecho del servidor público. En eso sale de acuerdo la norma de reestructuración de la gestión pública, en la cual ya después de algún tiempo implementado creemos que ya debemos pasar un segundo escalón, que es el Programa Nacional de Excelencia. Y es por eso que el modelo de reestructura se vuelve el primer escalón, que es simplemente lo mínimo requerido que las instituciones deben tener para poder implementar cualquier proceso de mejoramiento continuo. El puntaje obtenido por esta cartera de Estado ascendió al 91.35%. Diego Vélez, Coordinador General de Gestión Estratégica del Ministerio del Ambiente, recibió dicho galardón en representación de la máxima autoridad ambiental.